Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida, un podcast creado para generar resiliencia, para aprender a ser más fuertes y en esta tercera temporada para aprender de quien ha tenido una pérdida también y ha salido adelante. Así que gracias, gracias por acompañarnos y no puedo dejar de sonreír porque cuando les comparto a mis amigos y resulta ser que mis amigos son pues muy buenos en lo que hacen y son muy importantes y muy conocidos, se me llena el corazón de alegría. En esta ocasión tengo a una gran amiga desde el otro lado del océano conectándose conmigo, es Ángeles Walder. Hola Ángeles. Hola mi querida Gaby, muchísimas gracias por invitarme, una alegría que me dijeras que querías que participara contigo en este programa. Estoy encantada. Cómo no, cómo no Ángeles y bueno además de que reconozco toda la labor que ha hecho el Instituto Ángeles Walder y lo que llevas muchos años desarrollando, reconozco en ti congruencia y eso en estas alturas de mi vida es lo más importante y lo que más quiero cerca de mí. Te puedes presentar tú sola porque sabes siempre me llama la atención cuando vamos a algún programa, al radio, nos presentan. No sé si te ha pasado. A mí a veces me han cambiado hasta el apellido, me cambian la profesión, me presentan como la doctora, que no soy doctora o dicen que estudié psicología cuando no lo estudié y bueno ya te da pena corregirlo sobre la marcha pero siempre he tenido ganas de a ver déjenme presentarme a mí. Cómo quisiera yo presentarme quién es Ángeles Walder personalmente y profesionalmente. Ángeles Walder es una mujer que nació hace 59, este año celebro 60 en Argentina y que hace 31 se vino a vivir aquí a Barcelona y es inquieta y por eso ha estudiado varias cosas hasta poder plasmar de alguna manera todo ese contenido y esa actividad tanto teórica como práctica en un formato en donde está ubicado el instituto que tú mencionabas que es el instituto Ángeles Walder y desde ahí hacemos todo el trabajo para conseguir que las personas que tienen ganas de escucharse y de cambiar lo puedan hacer. Ya nos dedicamos al desarrollo personal específicamente con varias herramientas terapéuticas pero una que es la que digamos como la reina del instituto que es la descodificación biológica. Ahora tanto como tú como cualquier otra persona somos seres con ganas de conocer, seres con ganas de compartir y de no quedarse con nada de lo que tenemos dentro. Eso, eso y además eres autora de libros y eres una mujer de familia, platícanos de eso también. Sí, fíjate que acabo hace 15 días que acabo de ser abuela, empiezo por lo último. Y es algo que me hace inmensamente feliz, ayer la pude tener en brazos, ahí escuchar todos los ruiditos que hace o ver el primer estornudo grabado, ¿no? Es como en este momento es esto de mirar cada instante y querer guardarlo. Tengo tres hijos compartidos con Carlos que es mi pareja desde hace, este año hacemos 35 años de casado. ¡Uy! Muchas celebraciones vienen este año. Y unos cuantos también de conocernos y lo mismo, compartir camino creciendo. Siempre que empiezo algo, estos días estaba estudiando un curso de proyecto de vida, y decirle, Carlos, ¿te pones conmigo? Carlos es en catalán, se escribe Carlos. Sí. ¿Te pones conmigo y vamos juntos? Venga, vaya, ya está. Y también a darle por todo a este crecimiento, esta nutrición del alma. Eso, eso me encanta. Me encanta la pareja que forman. Tengo el privilegio de conocerlos a ambos y de ver la energía y la química que hay ahí, la solidaridad y las metas en común, ¿no? Ahora que estás estudiando lo de proyecto de vida, se ve cuando dos personas van remando hacia el mismo lado y eso es muy hermoso. Bueno, y cuéntales de tus libros. Ya sabes que yo como autora soy una enamorada de la tinta y el papel, así que orgullosamente platícanos de esos otros hijos literarios. Sabes que algo que admiro en ti, que me maravilla, que hoy se lo decía, estábamos caminando con Carlos por la playa y le decía, voy a la tarde, estaré con Gaby, y me encanta este instante, y le decía, es que la manera que tiene de explicar lo que tiene en sus libros, yo creo que poca gente sabe hacerlo. Gracias. Porque tú estás hablando de un tema y enseguida regalas una frase o algo de tu contenido y eso es muy bonito, de ver cómo los llevas interiorizados. Muchas gracias. Mis libros son, dentro del ámbito de la descodificación biológica, el arte de escuchar el cuerpo, que se trata de una explicación de la descodificación biológica desde el caso de una tal María, que tiene una enfermedad y que le interesa buscar algo más que lo que le ofrece la corriente oficial y que por eso investiga y se encuentra con su propia historia de vida. Y el otro libro es el reflejo de nuestras emociones, en el que a través de un poquito más de 200 películas explico diferentes heridas, diferentes conflictos, diferentes síntomas o etapas de programación de esos síntomas. Me fascina. Creo que el cine es una herramienta maravillosa porque tiene ahí una imagen, un sonido, unas frases, una historia que podemos hacer nosotros con nuestra propia historia. Cada uno de nosotros tendría que escribir la película de su vida y seguramente, fíjate que ahora hay muchísimas, en diferentes plataformas, en Netflix, en Filmin, en HBO, ves muchísimas pelis que acaban diciendo, basado en un caso real, y claro, si es que la vida misma es lo que hay, lo que nos va a traer para encontrar. Lo que yo veo en Consulta Ángeles rebasa por mucho, por mucho la ficción, pero coincido contigo, todos deberíamos de ser además, asumir que somos el protagónico de nuestra película, no estarle cediendo ese papel a nadie más. Y bueno, este podcast se ha enfocado mucho también a las películas. Fíjate que en las dos temporadas pasadas siempre hay una sección que les ha gustado mucho, que es la recomendación de una película. Hoy no será así, pero ya al rato te voy a sorprender con una pregunta al respecto. Pero a ver, Ángeles, siempre que contamos nuestra historia, que nos presentamos, que decimos, o como si viéramos un álbum fotográfico, pues claro que guardamos las instantáneas de los mejores momentos, de lo que queremos recordar. Pero también Ángeles Wolder ha tenido pérdidas, como todo mundo, ¿no? A veces pareciera la gente siente que, híjole, como te ven exitosa, o te ven a cargo de un instituto, o te ven en la televisión, autora, creyeran que la vida es rosa y que no hay problemas ni hay pérdidas. Si tú fueras tan gentil de platicarnos hoy, alguna pérdida que tú hayas tenido sería de mucha utilidad, porque siempre poner nuestro caso no es nada más manifestar nuestro dolor, es dar ejemplo de cómo se puede salir adelante a pesar de lo que uno ha tenido. ¿Tienes así fresco o cercano en tu recuerdo alguna pérdida que haya sido dolorosa para ti? Tengo muchas pérdidas y cuando propusiste el programa pensé en una por el desarrollo que ha tenido, porque precisamente la muerte de mi padre, cuando yo tenía 22 años, era muy joven, él también, tenía 51, no nos sorprendió porque llevaba dos años enfermo, tenía una patología renal, y yo cuando estudié descodificación biológica, me cayeron todas las fichas, todos los 20, ¿no? Sí, como decimos en México. Y entendí perfectamente cuál había sido el proceso vital que le había llevado a que tuviera ese desencadenante y finalmente que falleciera. Pero desde el punto de vista de la pérdida, os cuento un poquito mi relación con mi padre. La historia desde donde me la tengas que hacer, exacto. ¿Quién era tu papá? Porque en tanatología nos interesa mucho saber qué perdiste cuando perdiste. Porque si es, no sé, tú tienes hermanos, ¿verdad Ángeles? Sí, sí, sí. ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro. Es como si hubieran muerto cuatro papás diferentes. Claro, claro. Totalmente. Y esto yo lo he compartido mucho esto que dices. Porque mi hermana mayor, con la que me llevo a 23 años, tenía una relación totalmente distinta, un apego muy dependiente de mi padre y yo era más de apoyo a mi madre. Por eso os quería contar. En la historia de mis padres, yo creo que hubo mucho amor, pero también mucha falta de encuentro. No sabían encontrarse. Mi padre tuvo que, fíjate cómo lo digo, que empezara a trabajar como vendedor y marcharse de casa y estar fuera un mes o dos meses y volvía. Y cuando volvía, mi madre le pasaba factura. Era y esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Era como la lista de todo lo que había. Entonces mi padre no podía con eso porque... Le cobraba la ausencia. Claro. Emotivamente, era una persona que no había conseguido madurar. Ahora os contaré por qué. Y esto le hacía que cogiera carretera y manta otra vez. O sea, al cabo de una semana se marchaba. Con lo cual, yo tuve un padre que vi a flashes. O sea, lo veía así como cada mes una semana o cada dos meses o de tanto en tanto. Yo no pude compartir mucho con papá. Hasta que, cuando yo tenía 10 años, nos mudamos a Buenos Aires para vivir con él. Pero cuando tenía 12, mi abuelo falleció y yo me fui con mi abuela Necochea otra vez. Con lo cual, volví a desconectar de papá. Pero él, al cabo de dos años, se fue para Necochea. Y ahí sí que tuve, justo en la adolescencia, una etapa de compartir con mi padre cosas muy bonitas. Como ir a pescar con él, donde podíamos estar horas mirando el mar y viendo los peces y charlando. Fíjate, Ángeles, ahora que dices eso, perdóname que te interrumpa, pero pienso siempre cuando alguien quiere encontrarle significado a la pérdida, ¿no? Y la pérdida a veces no tiene significado. Lo que tenemos son momentos significativos con esa persona. Y ahorita me estás hablando en esta intermitencia de tener esos flashazos, pero a lo mejor ese flashazo era lo suficientemente luminoso para recordar. Y luego en la adolescencia, que es esta época tan especial, pudieron compartir. Síguenos contando de esto. Y compartimos los libros que leí. Era una persona muy inquieta a nivel intelectual. Y fue quien me mostró a Germán Gés o autores que eran muy ricos a nivel interior, de los que me empapé y que después los he traído toda la vida conmigo. Y ahí estas cosas son las que me fueron quedando. Porque yo con 15 años ya volví a Buenos Aires, tenía que acabar la secundaria, empezar la universidad. Y entonces ya me marché para allá. Y poco tiempo después que yo me hubiera marchado, ya poco tiempo, con 18, 19 años, él empezó a estar enfermo del riñón y ya no lo podía ver más que en vacaciones. Pero ahí también volví a compartir con él instantes. Y después ya tuvieron que hospitalizarlo y estuvo casi dos años con diálisis y todo este proceso. Muy pesado, muy pesado ahí. Muy pesado. Y Ángeles, ¿tú no pensabas en ese pensamiento mágico de una jovencita? No pensabas que él iba a morir, ¿no? Como que siempre creemos que hay más tiempo que vida y que siempre habrá oportunidad de más idas a pescar o de más comentar libros. Qué increíble esto, porque yo siempre he creído que se establece una complicidad con alguien cuando te une un libro, un gusto por las letras, cuando hay ese tema en común. ¿Y cómo viviste la hospitalización de tu papá? ¿Pudiste visitarlo? Ahora te digo, piensa que a través de los libros yo he releído todo lo que había leído con él para encontrar cuáles eran las claves del pensamiento que a él... Porque así de palabra yo no lo he podido compartir con mi padre. Sin embargo, entender el gusto, el amor por determinados autores me llenó de gozo de saber esto que decimos, ¿no? Tengo algo que extraer de esa experiencia. Y luego cuando estuve hospitalizado fue una época en que yo estaba acabando la universidad, trabajando en la universidad en anatomía que me llevaba muchísimas horas, haciendo las prácticas finales de la carrera. Y fue ahí cuando, estando en el trabajo de las prácticas, un 26 de julio, o sea, hace muy poquito que fue su aniversario, un 26 de julio me llamaron, atendí el teléfono. Y esto os lo quiero explicar porque es algo que yo creo que a veces nos pasa cuando no podemos asumir la pérdida. Me llamaron y se ve que le dijeron a mi jefe lo que ocurría, que era que había muerto mi padre. Yo hacía unos cuantos días que no lo veía porque estaba súper ocupada y no podía ir. Me dijo mi hermana, papá murió y yo cogí el teléfono, no dije palabra, no me di palabra, dejé el teléfono y seguí trabajando. O sea, era tal la negación, tal el shock. Se activó un mecanismo de defensa. Total. Por eso os lo quería explicar porque estas cosas nos pueden ocurrir. de no poder tomar contacto con la realidad. Y me marché a trabajar y mi jefe me decía, Ángeles, márchate. Y yo, no, no, cuando acabe toda la tarde. Ángeles, márchate, me insistía. Y yo como si no pasara absolutamente nada. Y sabes qué bueno que lo compartes, Ángeles, porque muchas personas que les sucede lo mismo, luego en consulta se recriminan, se juzgan. Es que cómo es posible que no haya yo salido corriendo, cómo es posible que me haya yo quedado, cómo es posible que no me haya regresado del viaje o lo que fuera que estaban viviendo. Y tienen que entender que era su propio mecanismo de defensa, su mente protegiéndolos del impacto y la magnitud de esa noticia. Había que conservar una normalidad dentro del caos. En lo que lograbas como asimilar un poco qué está haciendo y cuáles son mis siguientes pasos. Y refugiarnos en la responsabilidad. El de tengo que acabar este trabajo o estoy haciendo esto. Era un lugar conocido para ti por ser responsable. ¿Pudiste llegar a verlo? ¿Estuviste en contacto con su cadáver o ya no? Sí, ya después de eso nosotros nacimos todos en Necochea, que es una ciudad que está a 500 kilómetros de Buenos Aires. Todo esto ocurría en Buenos Aires. Y entonces después al día siguiente ya nos trasladamos todos en caravana hasta Necochea y se hizo el funeral, lo enterramos. Y he ido cada vez que visito Necochea, iba al cementerio a visitar su tumba y a charlar con él, con mis abuelos, con los seres queridos que estaban ahí. Sí, en ese instante ya te digo, es muy fácil escaparse y refugiarse, como tú dices, en lo que te permite. Probablemente dices, sí, estaba en la discoteca bailando, no es que tengo que acabar de bailar. Pero cuando te refugias en tengo que acabar de trabajar o tengo que hacer esto que estaba haciendo, pues se nos hace como menos anormal. Claro. Y lo normalizamos de esa forma. Y además es una manera de decir como, no está pasando. O sea, si no le pongo mi atención, esto no está ocurriendo, yo voy a seguir y ahorita pues voy a cerrar los ojos. Y ayer era una broma o no, no es cierto, no pasó y ya todo era un mal sueño. Queremos eso, ¿no? Y es la misma actitud que muchas personas toman ante un diagnóstico, una enfermedad, un posible padecimiento. Es como, no, 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 no. A ver, no le voy a hacer caso, no está ocurriendo. A ver, Ángeles, y ya que esto pasó, ¿cómo fuiste transitando tu duelo? Me interesa mucho saber, porque además ya nos lo adelantaste un poco, ¿cómo lo viviste en ese momento con los recursos que tenías? Pero ¿cómo lo has seguido viviendo y trabajando a lo largo de los años cuando pudiste meter la decodificación biológica? O sea, ¿cómo la metiste para tu duelo? ¿Cómo te han servido esas herramientas? En el año 2001 empecé con el estudio, el trabajo de constelaciones familiares. Primero fueron unos años de trabajo personal y toda la terapia sistémica para mí fue muy, muy útil en encontrar respuestas, en posicionar a las personas, a cada una en su lugar, en darle ese reconocimiento. Yo hasta ahí te diría que pasé como 20 años de papá murió, se enterró y estuvo bien en que así ocurriera porque estaba enfermo, la justificación, ¿no? Estaba enfermo y no podía continuar así, ya descansó todo esto que nos solemos decir para poder un poco vivir con eso. Claro que yo he hecho mucha terapia a lo largo de mi vida, entonces también me asaltó toda esta idea de cómo había sido la vida entre mi madre y mi padre, la vida en familia, el poco encuentro que habíamos podido tener y cómo yo había sido muy leal a mi madre y a sus quejas. Mamá se quejaba desde esa posición de víctima buscando quién estuviera a su lado y claro, algunas hijas, como las dos pequeñas, estuvimos de su lado apoyándole en todo y tratando a papá como que había sido el que se marchaba, el que no estaba, el que no apoyaba, el irresponsable, entonces... Pero qué duro es eso, ¿no, Ángeles? Sí, es horrible. Qué duro para un hijo. Muy duro, tener que tomar bando y entender a un nivel muy básico, o sea que mi solidaridad tiene que estar con ella, con ella vivo, ella me da de comer, ella me cuida, es parte de mi supervivencia, cómo no ser solidaria, pero por otro lado, tú eres genéticamente 50% tu papá, cada vez que oyes hablar algo de tu papá, una crítica, es como si te criticaran un poco a ti. Sí, un poco no, un mucho. Un mucho, un 50%. Exacto, hasta que yo pude decir, mamá, a papá también lo quiero, o sea, hasta ese instante de decir, forma parte de mí, soy yo, él, soy yo, tú también, no tengo por qué ser leal a una parte y estar en contra del otro, amo a los dos, cada uno con sus historias, aquí no hay un bando de buenos y malos, y tú no te puedes imaginar, Gaby, lo que yo insisto con los padres cuando veo esto, de no respetar al otro padre, o no respetarlo en la persona que es el hijo, eso es tremendo para el hijo. Creo que se olvida, Ángeles, se olvida que tú le escogiste ese padre a tu hija, o sea, tú lo trajiste a su vida, por decirlo de alguna manera, entonces, luego criticar, estás criticando tu elección, no estás criticando la postura del hijo en la vida, pero el hijo queda en medio de este fuego cruzado, y es la situación de millones de niños y de jóvenes, que luego, bueno, va a afectar tanto tu vida hasta para tu elección de pareja en un futuro. Claro, sí, 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 por eso fue una elaboración de muchas cosas, hasta llegar al transgeneracional. Cuando yo empecé a estudiar los conflictos programantes en el árbol, y cómo había repeticiones o compensaciones a lo largo de la vida, me di cuenta, mi padre, fíjate que murió con 51 años. Sí, joven, un niño para mí. Claro, mi abuelo, su padre, había muerto con 51 años. Ok. O sea, fíjate la repetición exacta, el síndrome de aniversario que se planteaba. Cuando yo empecé a entender esos conceptos, dije que aquí está la historia dentro del árbol. Mi tío, el hermano pequeño de mi padre, había muerto con 48. O sea, nadie podía llegar a pasar, sobrepasar la edad de mi abuelo. No había manera de faltarle el respeto sobreviviendo. Exacto. La culpa esta del superviviente, anticipada y ser fiel al sistema. Y después, yo tuve en el año 2009, empecé una búsqueda de la familia Walder. Mi abuelo había ido con 19 años de Dinamarca a Argentina, murió con 51. Mi padre tenía 10 años en ese momento, su hermano dos años menos. La familia de Dinamarca quedó totalmente desconectada porque ya no hubo posibilidad de escribirse. No teníamos documentos, no teníamos nada. Con lo cual era como buscar una aguja en un pajar. Pero yo erre que erre, ya me conoces allá, lo tozuda, estructurada. Necesito esto y tozuda. Necesitas entender. Tú necesitas entender, ¿no? Hasta que llego a eso, fueron seis meses de llamadas diarias. Arquivos, registros civiles, iglesias, cementerios, clubes, asuntamientos, a todos lados. Yo llamaba, 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 llamaba. Hasta que, fíjate que el 23 de septiembre del 2009, yo marchaba a Dinamarca al archivo porque ahí sí que hay un registro de un censo desde el 1500. O sea, la tira de documentación que se puede llegar a encontrar. Y el 22, la noche anterior, me llega una fotocopia de un primo que me envía un libro del centenario de la ciudad de Lodvería, que era donde vivía mi abuelo, donde le habían hecho una entrevista. Y ahí venía el nombre de su padre y de su madre. O sea, fue el instante en el que encontramos a la familia. La hebra que estabas buscando en la madre. Claro, lo que faltaba. Localizar el padre, la madre. Ya teníamos todos los datos. Y fue ir a Dinamarca y dos meses más tarde volver. Ángeles, tú dirías que esta búsqueda te ayudó a acabar de integrar la pérdida. O sea, tenías y querías entender más quién era tu papá, de dónde venía, por qué actuaba, cómo actuaba. O sea, tratando de entender primero aquí y luego migrándolo 40 centímetros más abajo al corazón. Eso te ayudó. Fue una herramienta que te ayudó. Me estás hablando ya de terapia para poderlo integrar también, pero la búsqueda de entender para no juzgarlo ¿podría ser? Fue al 100% esto que estás diciendo es localizar a la familia que quedó desconectada desde 1943, fíjate, hasta el 2009. Y encontrar el lugar. Yo me fui allá, alquilé un cochecito, estaba sola porque quería hacer ese proceso. Yo encontré la casa donde nació la escuela a la que iba, la iglesia donde están enterrados los bisabuelos. Tocaba el timbre y decía yo soy Walder con mi documento allá. Yo también soy Walder, ¿no? Claro. Y escribí la cantidad de gente que nos recibían. Apenas les mostraba el documento con los brazos abiertos y te ponían allá su árbol que también habían estado buscando. Yo les mostraba el mío y toda la información que tenía. Fíjate, Ángeles, ¿cómo veo? Y sentirnos así. Yo veo aquí una reinterpretación, y perdóname si la palabra suena fuerte, pero con las críticas de tu mamá, los comentarios, este papá que se iba y demás, podía haber un poco de vergüenza de quién era papá, ¿no? Un papá intermitente que no estaba ahí. Y de ahí caminar un largo trayecto hasta sentir orgullo. Ahorita lo dijiste, yo soy Walder, ¿ves? Es como una resignificación total de llegar al orgullo de quien soy y presumirlo y compartirlo como reconciliándote tú con esa parte de tu vida. Y eso es muy importante para un duelo. Y no te puedes imaginar lo grandioso que fue para mí llegar a Dinamarca, a encontrar familias, a los Walder más mayores, abuelos de familia, ¿no? Y fíjate mis orejas. ¿Ves que esta está muy salida? Es una oreja que sobresale. Pues todos los Walder de ahí tienen las orejas así. ¡No me digas! Es un rasgo de pertenencia. Igual que yo. Oreja con oreja. Era, bueno, para mí una gozada que nos presentáramos a través de un rasgo tan significativo, ¿no? Propio. Creo que encontraste tu manada, ¿no? Es pertenezco. Qué importante es eso para alguien. Ángeles, ¿hoy piensas en tu papá y sonríes? O sea, ¿qué recuerdas más? ¿La vida de tu papá o la muerte de tu papá? Hoy recuerdo lo poco que ha vivido. Está mi hermana estos días aquí compartiendo. Y el otro día decíamos, nos hubiera gustado mucho conocerlo o compartir con él para saber quién era. Pero lo hemos tenido que hacer a la larga, ¿no? Con lo que nos ha quedado. Pero sí que, así como antes, tenía un... Pasé por todos los procesos del duelo, ¿no? Por la negación, el enfado, la tristeza. Y yo creo que hoy la aceptación es lo que prima y sobre todo la resignificación. Tanto de comprender su vida, que tuvo un final, porque no podía quedarse aquí ya más, como la historia de vida que tuvo a partir del instante en que con 10 años muere su padre, él es pequeño, su madre también emocionalmente quedó frágil porque quien llevaba todo era mi abuelo y fue una circunstancia muy dolorosa. Y entender también que mi madre había tenido una pérdida con 10 años exactamente igual, la muerte de su hermanito, que para ella le ha marcado la vida en cuanto a culpa, era ella dos años mayor. Y se juntaron dos niños heridos a la misma edad y con una incapacidad de evolucionar y salir de ese lugar. Mamá tomó las riendas desde lo material y papá quedó como ese adolescente eterno que cada día quiere iniciar, que no puede aceptar la pérdida porque en su momento no lo pudo hacer. Entonces a él lo que le gustaba era, como dice Alfonso Ruiz Soto, vivir primavera, ¿no? Y no asumir el compromiso de un verano. No lo pudo hacer, simplemente fue así. Ay, mi ángeles. ¿Te reconoces rasgos de él, actitudes de él? ¿Alguna vez ahora tú también has agarrado la expresión que usaste? Vamos a agarrar camino, cobijita, vámonos, ya, ya me quiero ir, esto se está poniendo muy serio. ¿Te ha pasado? Sí, yo me reconozco físicamente, soy exactamente igual. Las tres mujeres en la familia somos un calco de papá, o sea, físicamente sí. Y yo creo que también yo con 29, pues que vine aquí, que inicié esta búsqueda también de encontrar a la familia, de rellenar el árbol desde otro lugar, la parte ya, no hago un papel, sino que voy al encuentro de la historia y de poder darme cuenta de muchas cosas que habían ocurrido en la vida de mi abuelo también y que después tuvieron impacto en la vida de mi padre y en la mía. Mi abuelo, cuando antes de marcharse, tuvo la pérdida de un hermano pequeño, con 14 años, que murió en un fiordo, cayó en un fiordo el 21 de enero y quedó congelado, y su madre muere seis meses más tarde, de tristeza. O sea, realmente tampoco pudo asumir esa pérdida, ¿no? Y él, ¿qué hace? Carretera y manta. Es ahí cuando decide viajar a Argentina, ir a encontrar mundo, siempre con un pie puesto en Dinamarca porque tenía una novia ahí, volvió con 25 años, pero la novia se había casado, con lo cual se tuvo que volver, encontró a mi abuela y aquí estoy yo, ¿no? Si no hubiera sido todo así. No, no hubiera sido posible que hoy charlaran. Ángeles, lo agradezco y lo honro que tú estés aquí y que seas quien eres y que todo este duelo también te haya llevado a investigar, a querer saber. Esto es increíble. Somos en gran parte quienes somos por lo que hemos amado y también por lo que hemos perdido. Así que te lo agradezco. Vamos a pasar a una sección de este podcast que me gusta mucho que son preguntas rápidas, ¿ok? Te voy a hacer tres preguntas y quiero así como ejercicio que me digas pues lo primero que viene a tu mente. No quiero respuestas correctas, quiero la respuesta que sale de ti. Esa será la correcta. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente, Ángeles, cuando escuchas la palabra muerte? Vida. Este binomio. Muy bien. Ángeles, si tú estuvieras muriendo y tuvieras que darle un consejo a alguien que está viviendo, ¿qué le dirías sobre la vida? ¿Qué consejo final darías antes de partir? Creo que haría como morri, ¿sabes? El martes con mi viejo profesor. Sí. Tenemos tanto miedo de morir que no somos capaces de vivir y hay que tomar la vida aquí. Porque después la muerte es una transición y eso, pues, ya llegará. Será una despedida. Fíjate que yo muchas veces a mis hijos en alguna época les aterraba, pero siempre decía, a mí me hacen una fiesta, por favor, el día que me muera. Poner la música que me ha gustado, me encanta Queen, bailar, y que sea algo como alegre. Es una transición, es un instante en el que podemos dejar ir, soltar, y que el otro también tiene que permitirlo, ¿no? Oye, pero si es así, entonces hagamos como morri, que también hizo su funeral en vida, porque a mí sí me va a encantar ir a esa fiesta a Barcelona, y con Queen, y de esa música, y seguro la comida rica, porque algo que no dijiste de ti es que eres una cocinera espléndida, que cocinas delicioso, así que, claro, claro que, bueno, a lo mejor tú tendrás que venir al mío antes, pero si yo estoy bien, iremos a esos funerales en vida, para que vean que no somos niñas normales, ¿de acuerdo? O lo único. Y la última. Quieres venir al de 60, que está más prontito que este otro. Ya, tú me dices y ya. Me toca ya a final de año, o sea, que prepara maletas. La tengo preparada, acuérdate que soy la autora de Viajar por la Vida, yo tengo una maletita pequeña junto a mi cama, tú me dices rana y yo salto, pero no lo dudes, no lo dudes ni tantito. La última pregunta, Ángeles, ¿cuál es, y mira que va a ser difícil para ti, ¿cuál es tu película favorita? ¿Y por qué? Mi película es difícil, encontrar una, pero me viene Filomena, que es una búsqueda, no sé si la has visto, es la búsqueda de una madre que le sacaron el hijo, porque lo tuvo siendo soltera, y 40 años más tarde quiere localizarlo. Y cuando, ay, voy a hacer spoiler, no, no puedo, no, no quiero, no quiero. Bueno, pero es una búsqueda. Mirarla, mirarla, es una búsqueda. Sí. Es una búsqueda, y eso, eso me recuerda al gran Jorge Bucay, que decía que en la vida había que ser un buscador, y un buscador no es necesariamente alguien que encuentra, sino alguien que hace de la búsqueda una actitud ante la vida. Tú lo eres, tú eres una gran buscadora, y estoy súper feliz de que hayas estado en este episodio de Después de la Pérdida, me siento muy honrada y muy contenta de ello. Gracias, nos puedes decir todas tus redes, dónde te localizan, cómo te contactan, cuéntanos más de ti. Pueden encontrar siempre información nuestra como Instituto Ángeles Walder, o como Ángeles Walder, tanto, bueno, en todas las redes, y como ya hemos dicho, los libros son el arte de escuchar el cuerpo, y el reflejo de nuestras emociones. Y yo creo que hay como contigo, mucha información en YouTube, o en redes, que siempre ayuda a despertar, para quien tiene ganas de hacerlo. Despertar, qué gran palabra, qué gran palabra, ¿no? Porque cuando la muerte llegue, pues ojalá nos encuentre vivos, nos encuentre despiertos, no nos encuentre esperándola, listos para rendirnos, sino despiertos. A mí me encanta abrir los ojos para saber que tú estás dentro de esta realidad mía, en mi círculo de amigos. agradezco enormemente esta plática, yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, donde me encuentran, y Ángeles, dinos unas palabras de despedida, un cierre, comentarios finales, por favor. Por un lado, agradecerte muchísimo esta invitación, a ti, a todos los que hacen posible que esto sea realidad, también agradecer a toda la gente que te acompaña y que te sigue, que me consta que hay mucha gente que compartimos, porque siempre nos intercambiamos diciendo, uy, hay un duelo, pues ves con Gaby, o uy, hay una persona que tiene una enfermedad, ves con Ángeles, y así nos vamos acompañando y acompañando a otras personas, y una gran suerte haber tenido la posibilidad de conocerte, ha sido un placer para mí, el poder compartir con vosotros esto, que para mí es una forma de hacer en la vida, como dijiste al principio, yo si no encuentro coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ahí lo dejo, no, ya está, es como, tiene que servir, en sintonía con lo que yo soy, y, y por eso me gusta acompañarme de gente tan bonita como tú, Gaby. Ay, qué linda. Yo también te quiero, yo también te quiero, y le agradezco a todos los que escucharon este episodio de Después de la Pérdida, porque justamente después de la Pérdida hay vida. Muchas gracias. 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 Gracias.